Creo que hemos trabajado algo duramente durante un año completo para tratar de lograr complacer a todas las áreas de la agricultura del país. Los médicos veterinarios especialistas en aves del occidente celebraron su magno evento 2023 con tres días de trabajos, mismo número de precongresos y un reconocimiento a la médica María Guadalupe López Murguía, por sus aportes a la avicultura de la región más alta productora de huevo en México. Hemos estado al pendiente de las necesidades técnicas, de las actualizaciones y hemos tratado de cumplir con cada uno de ellos a medida de nuestras posibilidades. Abecao es de las más importantes porque como bien se ha repetido, la zona avícola más fuerte en la producción de huevo del mundo, no nada más de México, con más de la mitad del huevo que se produce y en tercer lugar en producción de pollo de engorda. Además de la capacitación, que es fundamental, y la actualización, la participación de la industria, su aporte y su compromiso con la asociación dejó muestra con su copiosa participación y en Devenish, MSD y Avilá saben de ello. Se ve cada vez más calidad en los ponentes, en lo que es el área comercial, que es donde a nosotros nos interesa más estar presentes. La intención de esto es que nosotros podamos apoyar a la industria justamente para hacerlos más rentables o más productivos. Sí es importante tener presencia en este foro, ya que reitero, conglomera a los principales responsables de la producción de huevo, tanto a nivel local como a nivel nacional. En el magno evento se habló de genética, salud intestinal, minerales, microbiota, resistencia antimicrobiana, vacunación y claro, H5N1. Creo que cada vez más tenemos que empezar a pensar sobre la tecnificación y llevar a cabo controles de producción más precisos. El presidente saliente de la asociación comentó que el rubro del relevo generacional, mismo del que ya había hablado Arturo Suazo de la ANECA hace algunos meses, también es algo que preocupa, pero también ocupa a los especialistas de los altos de Jalisco. Nosotros como asociación estamos haciendo enlaces con las universidades, principalmente con la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima, que nuestra principal función es apoyar a la avicultura, capacitándolos tanto a ellos como a los demás médicos. La nutrición es muy clara de la riqueza que tienen los productos, tanto los derivados de la avicultura, de la porcicultura, etc. Así finalizó el magno evento AVECAU de este año. Con camaradería, capacitación, ciencia y redes de negocio. Entonces hay que poner mucha atención a la manera en la forma en que estamos formulando los alimentos y los nutrientes que le estamos dando a las aves. Y finalmente con la visión de que los médicos veterinarios de esta región tienen un compromiso irrestricto con la proveeduría de proteína animal avícola para México. Y sé que lo que vamos a pedirles a ustedes y a cualquier persona es que siempre trabajemos en conjunto por el bien de la avicultura del país.